Capítulo 7, estudiamos la gerencia de inventario, la rama de la gerencia que tiene que ver con el manejo de las cantidades de bienes y activos que tenemos en una empresa, en una organización, para realizar nuestra misión. La definición de inventario es un material adquirido anticipadamente al momento en que debe ser necesitado dentro de la organización, que es almacenado, que es consumido o incorporado a un producto. En otros casos el inventario lo compramos para venderlo y en otros casos el inventario es desechado. Aquí tenemos distintos inventarios en distintas industrias, en algún caso productos a granel, industria de cemento o bobinas de acero en una industria metalúrgica o distintas materias primas de la industria de este. ¿Y qué llamamos gerencia de inventario? ¿De qué se trata? Bueno, la gerencia de inventario es un conjunto de políticas y controles. Por cierto, políticas y controles que vienen desarrollándose, que a través de la investigación, a través del conocimiento, a través de las mejores prácticas de otras empresas, han venido evolucionando en el tiempo. Esas políticas y controles están destinados a monitorear, a observar, a mantener presente cuáles son los niveles de los distintos inventarios que poseemos. A partir del estudio de las características de la organización que tenemos, determina cuáles son los niveles que deben ser mantenidos para la operación continua de la organización. Y también define cuáles son los niveles que se han mantenido. Y también define cuándo esos inventarios deben ser reabastecidos y en qué momento, a qué nivel, esos inventarios que se van consumiendo deben ser reabastecidos a través de una orden de procura. Y adicionalmente a eso, definir el momento en que hay que hacer un reabastecimiento, también define de qué tamaño es esa orden. Así que, ¿qué cantidad debemos solicitar? Para entender un poco mejor este problema, vamos a clasificar el inventario, que son todos los bienes activos que están dentro de la organización, en cuatro grandes categorías. Una categoría que son las materias primas, que son aquellos bienes que entran a formar parte del producto. Un producto tiene multitud de insumos y hay unas componentes de esos insumos que van a entrar como parte del producto. Dentro de una instalación en que hay un proceso productivo, hay algunos bienes semiterminados. Porque, como sabemos, el producto final que entregamos a nuestros clientes, que entregamos al mercado, pasa por diferentes actividades. Pues bien, en cada una de esas actividades se genera un producto no terminado que llamamos producto en proceso. Existe otra categoría que está asociado con suministro de mantenimiento, reparación y operaciones. Y son aquellos elementos, repuestos, partes, que son necesarios para que funcione en proceso productivo, pero que no son incorporados dentro del producto que llega a nuestros clientes. Sin embargo, son indispensables para producir esa transformación. Y finalmente tenemos almacenes en donde nosotros mantenemos los productos terminados. Esos productos que han terminado su proceso dentro de nuestra factoría, dentro de nuestra industria, pero que aún no están en los predios del cliente. Están listos para el despacho. Entonces, los tipos de inventarios, recapitulando, son materia prima, productos en proceso, productos terminados y elementos de mantenimiento, reparación y operación dentro de la instalación. Aquí tenemos un conjunto de inventarios del tipo de materias primas utilizados en distintas industrias. Aquí, los productos en proceso, una planta manufacturera de ropa, evidentemente, que en cada etapa se van completando partes. Estos elementos de inventario no están listos para ser utilizados por el cliente, sino que están en proceso de producto. Y finalmente, tenemos unos almacenes como estos que están apareciendo aquí, en que los productos están listos para ser despachados al cliente. Reconocemos que es muy importante los inventarios de elementos que no son para incorporarlos en el producto de nuestro cliente, pero que sin embargo son indispensables para que haya continuidad operativa. De ahí están un conjunto de elementos que podemos clasificar en tres grandes categorías. Combustibles y lubricantes, partes y repuestos y consumibles. Es muy importante estos suministros porque, a pesar que son de menor número y de menor dimensión que los que corresponden a la producción continua, de ellos depende la continuidad operativa. En otras palabras, si en algún momento alguna unidad productiva, alguna de nuestras máquinas de producción se detiene, porque no hemos hecho los procesos de reparación, de mantenimiento, no hemos sustituido a las partes necesarias, podemos tener una paralización de la producción. Inclusive, dentro de esta categoría tenemos aquellas cosas que tengan que ver con el suministro de los servicios básicos, como energía, agua potable o telecomunicaciones, que son indispensables para la continuidad operativa de nuestro cliente. ¿Qué papel juegan los inventarios en la producción? Bueno, el primer gran objetivo de los inventarios es asegurar el flujo continuo de insumos para una producción ininterruptida. Eso quiere decir, el flujo productivo para funcionar correctamente debe ser lo más continuo que se pueda hacer. Si en algún momento la pérdida de inventario de algunos de los elementos de la cadena de producción hace que se detenga el flujo de producción es una verdadera pesadilla. En segundo lugar, trata de establecer un flujo suavizado entre la producción y las ventas. Eso quiere decir que las ventas, por su propia naturaleza, pueden tener variaciones importantes, estacionales, diarias, etc. Y nosotros necesitamos que esas variaciones no se introduzcan a nuestro proceso productivo, porque nuestro proceso productivo tiene que aumentar y disminuir la producción en forma gradual. No puede hacerlo en grandes saltos. Otro de los objetivos está en que algunas materias primas que utilizamos tienen comportamiento estacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, los productos agrícolas tienen una época de cosecha y por lo tanto tienen una época de abundancia. Y tienen otra época en que no hay abundancia. Lo mismo ocurre con otros suministros y es posible que podamos identificar las épocas del año o las épocas de un mes en que hay escasez de producción en la fuente y por lo tanto eso podría alterar la marcha de nuestra industria. Pero si nosotros tenemos inventarios adecuados, podríamos establecer un buffer, un amortiguador de esa escasez temporal de algunos de los elementos o insumos que utilizamos. Y por último hay que entender que los inventarios tienen virtudes para dar mayor seguridad, mayor estabilidad al proceso productivo, pero al mismo tiempo son activos inutilizados, que están congelados, que están paralizados, que no están en producción porque están almacenados precisamente. Y en consecuencia, ese elemento tan necesario que tenemos para producir y producir de manera continua también es un capital inmovilizado que lo consideramos desperdicio. Tiene que estar en su menor expresión que nos permita garantizar la continuidad operativa sin introducirnos riesgos, pero que eso permita también tener la mínima cantidad de recursos inmovilizados, que son un desperdicio en nuestra operación. Entonces, una buena gerencia de inventario logra, en primer lugar, tener un servicio al cliente adecuado porque el suministro, la entrega de productos terminados al cliente está garantizado porque tenemos un inventario que se ajusta a las variaciones repentinas, momentáneas, estacionales de nuestra demanda. Segundo lugar, el poder tener una planificación de procura nos permite también lograr hacer procuras planificadas que nos lleven a buscar los mejores proveedores con la mejor calidad y también que podamos lograr a través de una compra anticipada y planificada los mejores costos. Por lo tanto, hay ahorros enormes, muy importantes cuando sabemos hacer la procura, cuando la procura se hace de manera sensata y que además eso nos permita identificar los proveedores que nos garantizan mejores precios manteniendo los niveles de calidad. Evidentemente que eso redunda en el tema de ahorro de producción, principalmente en que una planta que pueda trabajar de manera continua sin interrupciones por causa de pérdida del inventario de algunos de los insumos es una planta de mayor productividad. En la misma orden del asunto de la procura, un proceso planificado de procura y de emisión de órdenes oportunas a los proveedores me permite también reducir los costos de transporte y almacenaje porque entran dentro de la misma ecuación de mejoramiento. Hay un tema de protección para el futuro. Hay ocasiones en que hay volatilidad en los mercados o hay distintos tipos de elementos que pudieran aconsejar tener alguna protección para el futuro en determinados elementos de coyuntura y eso hace que cuando esa previsión ocurra hagamos procuras adicionales para tener una mayor capacidad de seguridad. Evidentemente que los imprevistos asociados con problemas laborales, con desastres naturales o con pico de la demanda son en gran parte protegidos con una previsión en los inventarios que tengamos disponibles que puedan permitir una autonomía de la empresa frente a esa eventualidad. Y finalmente el poder tener un grupo de elementos en el inventario también nos da una autonomía parcial de la cadena de suministro que nos permita efectivamente actuar de manera autónoma en momentos críticos y poder hacer un proceso planificado de procurar. Ahora hay que entender que el problema es que en la injerencia de inventario manejamos miles de ítems. Las tiendas por departamento sencilla tienen entre 10 y 20 mil ítems distintos. Y las tiendas por departamento mayores llegan a tener 2 millones de ítems, inclusive más. Y el proceso de globalización de expectativas y crecimiento de expectativas de nuestros clientes hace que se puedan aumentar los ítems porque aumentan la paleta de colores o las tallas o nuevos productos que antes no teníamos. Evidentemente que eso tiene una complejidad. Estamos diciendo que cada insumo tiene un papel distinto, que los niveles de consumo varían de uno a otro, pero que además sus condiciones particulares también son distintas. Pues nosotros tenemos que poder desarrollar en la gerencia de óperas de inventario una política que nos lleve a las mejores prácticas que nos permitan manejar cada uno de los sistemas que tenemos. Los sistemas son distintos fundamentalmente en las siguientes categorías. Hay una primera enorme diferencia, cuál es el precio unitario de cada uno de ellos. El precio unitario que tiene para nosotros hacer una procura de esos elementos. En segundo lugar, distinto patrón de consumo. Hay unos insumos que utilizamos en grandes volúmenes y hay otros que utilizamos en forma más reducida. Además, variando con la producción y los ítems producidos en nuestra factoría, cambia la composición o la mezcla de los insumos que necesitamos. Después hay unos que tienen distintas disponibilidades en mercado. Hay productos en que nuestros proveedores tienen disponibilidad alimentaria prácticamente durante todo el año y sin ningún problema. Hay otros ítems en donde la disponibilidad es estacional y hay abundancia en una época del año y en otra época del año son escasos. Inclusive tenemos unos ítems que en algunos casos requieren órdenes especiales y que por lo tanto tiempo de respuesta demorada. Entonces tenemos esa disponibilidad para poder hacer una procura oportuna tengo que estar consciente de la disponibilidad relativa del bien que estoy buscando. Después hay un tema que tiene que ver con los distintos tiempos de reposición. Hay algunos ítems que se miden su reposición simplemente por la producción que necesitamos y dependiendo de los ritmos de producción esos tiempos de reposición se cambian. Y tenemos otros ítems en donde la reposición está asociado con un periodo de vida. En el caso de los repuestos de nuestra maquinaria o de los insumos que utilizamos para ponerla en marcha tienen distintos tiempos de reposición. Todos los ítems, no importa el número que tenemos, son necesarios. Pero además hay algunos que son absolutamente indispensables. Puedo estar tratando de producir un bien que es requerido por el mercado y con que me falte uno solo de los insumos es posible que se paralice la línea de producción. Por lo tanto está la importancia. Son muchos ítems, miles, pueden llegar a ser millones, que tienen que tener una política de reposición clara y además una política de reposición que aprenda con el tiempo, que sea inteligente, que incorpore los procesos de mejora para que cada vez la reposición se haga en la forma más adecuada. Pues, en base a esos criterios que diferencian, se clasifican los ítems del inventario en varios tipos de categorías distintas. Por cierto, un mismo ítem es clasificado en las distintas categorías, depende de lo que estemos hablando. Y una primera categoría muy utilizada, que es la categoría ABC, que simplemente se basa en los ítems y su consumo anual. Cuanto más importante sea el volumen anual, entonces estamos frente a un producto distinto por el consumo anual. Hay otra clasificación, que el indicador de clasificación es el precio del ítem, es decir, cuánto es el precio unitario del ítem, independientemente de los niveles de consumo. Hay otra clasificación, que se asocia a la velocidad del consumo y por lo tanto las velocidades asociadas de reposición. Y finalmente, otra categoría, que identifica la disponibilidad en el mercado, que además no es una constante. Puede variar en el tiempo y en algunos casos varía de manera estacional. Por último, hay una decisión muy importante por una empresa, que es ¿fabrico mis insumos o se los compro un tercero? Vamos a decir que la tendencia mundial en muchas industrias es a concentrarse en aquellos elementos de característica estratégica en la cual la organización tiene ventajas cooperativas, tiene capacidad de competitividad. Y eso hace que la construcción, por ejemplo, de grandes aviones requiere la participación de muchas empresas fabricando distintos tipos de partes porque ha habido un proceso de especialización en la fabricación de los elementos y eso hace que ninguna fábrica, ninguna organización en el mundo tenga la capacidad de hacer todos los elementos. Es el proceso de especialización. Pero aquí resumo un poco los dos criterios fundamentales. El insumo puede ser de importancia estratégica y por otra parte, si la fabricación de ese ítem, nosotros tenemos competencias y capacidades propias. Y un poco lo que dice es, mire, concéntrese en producir aquellos elementos estratégicos que además ustedes tienen ventajas competitivas por conocimiento, por tecnología, por experiencia sobre el resto del mercado. Aquellos elementos que son de baja competitividad y que ustedes además de eso no tienen las destrezas y las competencias, abandónenlos. Esos productos asociados con ese elemento son mejores que los productos. Y en el resto de los elementos, que la recomendación es que los busquen a través de una contratación externa, hay dos grandes categorías. Aquellos que están asociados con elementos en los cuales las competencias de la empresa son bajas, pero tienen baja importancia estratégica. En esos ítems, simplemente la consigna es trate de comprar a un buen proveedor, pero simplemente tenga una relación comercial con él de órdenes de compra y de mantenimiento. Eventualmente, agregue en esa relación elementos que permitan fortalecer a sus proveedores. Y por último, en el cuadrante inferior derecho, está el caso de la producción de ítems que son de alta importancia estratégica, pero sobre los cuales la empresa no tiene destrezas propias. Y entonces ahí es muy importante, por la importancia de la idea, que identifiquemos suplidores, proveedores estratégicos, y si es posible, generar con ellos algún tipo de sociedad. Terminamos diciendo que al final todo el proceso de manejo de inventario está destinado a que tengamos la capacidad de generar órdenes de reabastecimiento. El objetivo de la política de inventario es gestionar órdenes de inventario de la manera correcta. Y eso está definido. Uno, que se hagan en el tiempo oportuno. Si usted lo hace tarde, es posible que cuando necesite el bien no esté disponible. Y si tú lo haces muy temprano, el bien pasará mucho tiempo en su depósito perdiendo valor. En segundo lugar, que tenga la destreza y la competencia para identificar el mejor proveedor. El mejor proveedor no es necesariamente el que ofrezca los precios más bajos. El mejor proveedor es aquel que regule las condiciones para dar calidad, con seguridad, y con permanencia en el tiempo. Después, una vez que tengo claro que tengo que hacer una orden de reposición, que yo pueda definir de manera correcta esa cantidad. Si pido mucho, quedará en excedente en el depósito y estaré inmovilizando activos. Y si pido muy poco, posiblemente ese ítem va a ser insuficiente y en algún momento voy a tener interrupción de la continuidad operativa. Que sea por el precio correcto, y eso significa toda la organización del proceso de procura, que es un proceso clave, que permita que esos precios correctos estén asociados con una relación virtuosa, que esos precios sean transparentes, que sean competitivos, y que la relación con ese proveedor permita que ese precio, inclusive durante el tiempo, pueda reducirse porque le ayudamos a reducir su costo operativo por la forma como le compramos. Y por último, el elemento fundamental es que esos ítems sean de la calidad en el site. No hacemos nada con hacer adquisiciones de productos a muy bajo precio, pero que posteriormente los problemas de calidad hagan que se detenga la producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!